No quiero, no grabamos. Entonces, le voy a repasar rápidamente a ustedes en todo lo que hemos hablado para que quede registrado listo. Base para el problema 1. ¿Sí o no? Esto es, por ejemplo, lo que... Estoy repitiendo lo que me dijo Alejandro. Puede que yo lo hubiera hecho diferente, pero eso no me importa. ¿Sí o no? Bueno, la tarea es de ustedes, no mía. ¿Sí? Perdón, pensé que me estaban llamando. Nosotros, entonces acá les estoy anunciando que uno puede escribir el operador de estado para un estado puro, simplemente como el producto exterior entre el que dé un estado sí y el para dé un estado sí. Y una cosa importante del estado puro es lo siguiente. Bueno, hay varias propiedades de los estados puros. ¿Cierto? Entonces, yo... Si ustedes no han visto esto con Leonardo, mañana vamos a ver en clase qué vieron de esto y qué no vieron porque esto hay que ver. ¿Cierto? Una cosa importante acá es que un estado es puro si usted puede encontrar una base en la que usted puede expresar el operador de estado como este producto exterior. ¿Sí o no? Eso es importante. Eso es lo que tenemos que analizar. Si existe una base donde usted puede expresar el operador de estado así. Si esa base existe, que por ejemplo podría ser esta base acá, que sería A1, que es de alfa, más A2, que es de beta, por ejemplo. Entonces se dice que Rho representa un estado puro. Ahora, si Rho no es puro, entonces se debe de representar de esta forma, que es la forma para representar un estado mixto. ¿Cierto? Y yo puedo expandir acá. Estas simplemente son probabilidades de mezcla. ¿Cierto? O sea que la suma de estas probabilidades que tengo acá de dar uno, es decir, P1, P0, más P1, más P2, más P3, debe ser igual a 1. Son probabilidades de una mezcla, pero el resto de los elementos del operador de estado, elementos matriciales, es cero. ¿Sí o no? Ahora, si lo que ustedes tienen que hacer es hallar la dinámica de las poblaciones en el sentido de la ecuación de movimiento para el operador de estado, pues tienen que aplicar esta ecuación, que es la ecuación para la matriz densidad. ¿Cierto? La ecuación, lo que llaman la ecuación de Von Neumann. ¿Cierto? Entonces, decidimos hacer un ejemplo. Vamos a considerar un sistema de dos niveles. Si el estado es puro, entonces Ro se puede expresar como el producto exterior entre el Ket de sí y el Bra de sí. Porque como me dio lámpara acá, un segundo. Digámoslo así. Muy bien. Y elegimos que sí está escrito en la base alfabeta de esta forma. ¿Cierto? Por lo tanto, si reemplazamos Ket y Bra, entonces obtenemos esto y lo podemos escribir de forma matricial como lo tengo acá. Ahora, como A1 y A2 en la generalidad son un número complejo, que no es la generalidad, entonces yo puedo escribir A1 con la magnitud de A1 por E a la IFI 1 y A2 con la magnitud de A2 por E a la IFI 2. Acá es donde íbamos ahorita, entonces esto queda como la magnitud de A1 al cuadrado. A1 por A2 asterisco, entonces quedaría como con la magnitud de A1 por la magnitud de A2. ¿Cierto? Por E a la I que multiplica A fi 1 menos fi 2. ¿Cierto? Acá parecido, entonces la magnitud de A1 por la magnitud de A2 pero por E a la menos I que multiplica a fi 1 menos fi 2. Y acá ante la magnitud de A2 al cuadrado. Yo puedo definir la diferencia de fase entre esas constantes como delta fi es igual a fi 1 menos fi 2. Así, el operador de estado ro para un estado puro lo podría escribir de esta forma. Magnitud de A1 al cuadrado. Magnitud de A1 por magnitud de A2 por E a la I delta fi. Magnitud de A1 por magnitud de A2 por E a la menos y delta fi por magnitud de A2 al cuadrado. En este caso lo que yo tengo acá es lo siguiente. Esta es una matriz, estos son los elementos matriciales, bueno, la representación matricial del operador de estado. Estos ya van poblaciones. En este caso ya los elementos por fuera de la diagonal no son cero. esto implica que esto es una realización coherente. Estas son las poblaciones, estas de acá de la diagonal y estas se llaman las coherencias que también pueden evolucionar en el tiempo. Esta también es una coherencia. Lo que les está pidiendo Leonardo es que ustedes de cierta forma como yo lo interpreto acá es que evalúen la dependencia temporal de esta población y la dependencia temporal de esta población. Lo que pasa es que ustedes tienen cuatro poblaciones porque es un sistema con cuatro estados, ¿cierto? Independientemente de cómo seleccionan ustedes la base, Alejandro la seleccionó así, ¿cierto? Entonces, cuando yo escucho la palabra población inmediatamente me traslado espaciotemporalmente al contexto del operador de estado, ¿cierto? Y para hallar la evolución necesito resolver esta ecuación de acá. Es para eso que tengo el hamiltoniano. ¿Sí o no? Entonces, tienen rho. Este operador evoluciona acá simplemente el conmutador entre h y rho. Tienen que mirar cómo hacen el conmutador entre h y rho. Este es un ejemplo para un sistema 2x2. Naturalmente, para un sistema 4x4 como el que ustedes tienen ahí el operador de estado. sería como algo así. Sería como las poblaciones rho 1-1, rho 2-2, rho 3-3 y rho 4-4. Y las coherencias. Lo voy a llamar gama 1-2, por ejemplo, gama 1-3, gama 1-4, gama 2-3, gama 2-4, gama 3-4, gama 2-1, gama 3-1, gama 3-2, gama 4-1, gama 4-2 y gama 4-3. ¿Qué les pide Leonardo que ustedes hallen la dependencia temporal de rho 1-1, rho 2-2, rho 3-3, rho 4-4? Que acá, según la selección que hizo Alejandro, rho 1-1 es la población para el estado cero cero. Rho 2-2 es la población para el estado cero uno. Rho 3-3 es la población para el estado uno cero. Y rho 4-4 es la población para el estado uno. Muy bien. Listo. Entonces, esta es la interpretación que yo le doy al problema, ¿cierto? La pregunta, una pregunta importante sería ¿Cómo hacemos ese tipo de problemas? Si ustedes no saben hacer ese tipo de problemas, o sea, no tienen la experiencia. ¿Cómo hacemos de pronto puede ser importante que hagamos alguna otra cosa? Yo miro una cosa es que realmente no me queda mucho tiempo, pero bueno, es un momento. A ver. es un momento en el momento no me queda un momento. Me parece que yo tengo este problema solucionado. Un problema parecido, pero no creo que esto sea muy conveniente de hacerlo acá. Yo creo que los termino confundidos por eso, porque es un sistema cuántico abierto. Dame un segundo. A ver qué podemos hacer. A ver. 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 No, yo creo que nos complicamos mucho con este ejemplo. Entonces, un segundo. Sí, me imagino que, o sea, una pregunta, chicos. Todo lo que ustedes han trabajado hasta el momento a temperatura cero, ¿sí o no? Necesito una ayudita de alguno de ustedes con el cuaderno. A ver, para yo más o menos poder ubicarme en el tiempo para saber qué es lo que ustedes han hecho. Kevin, buenas noches. Buenas noches, profe. Kevin, hágame un favor. Leonardo me dice que usted es una persona juiciosa. Quisiera pedirle un favor. Usted tiene las notas, es decir, quisiera yo saber qué es lo que han hecho con Leonardo y cómo lo han hecho para yo poder, digamos, que asumir la dirección del curso. Usted de pronto tiene sus notas de clase organizadas que me las pueda facilitar. Profe, no sé si usted sabe, pero el profe crea unos notebooks de matemática y entonces son como las notas, pero es básicamente como un resumen o casi que lo que está en el Sakurai. Entonces, pues nosotros no, yo por lo menos no llevo nota, yo, él manda todo el, todo el notebook y ya uno se seguía de ahí, pero es básicamente el Sakurai. Entiendo. Entiendo. Qué pena, acabé de entrar, no sabía, pues no, no, no había visto el link, pues que están realizando, pues no. Ah, no, estamos hablando del ejercicio uno, de realmente qué es lo que hay que hacer. Entonces, yo le estoy diciendo a los compañeros que la interpretación que tengo yo del problema es que hay que hallar la dinámica de las poblaciones del operador de Estado. Ustedes han visto operador de Estado, Kevin. Profe, el operador de Estado, no, yo creo que no. Pues no sé si de pronto tendrá algún otro nombre por el que lo conozca. Matriz de densidad. ¿Cómo? Matriz de densidad. Ah, no, 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 no lo hemos visto. Ok, entonces, bueno, entonces ahora estoy confundido. Alejandro, dígame una cosa. Usted, cuando usted me escribió hoy, ¿usted por qué pensaba que la población se calculaba así? ¿Qué le hace usted pensar que lo que tiene que calcular es esto según el anunciado del ejercicio? Me tengo que colaborar un poquitico para yo poder entender más o menos qué es lo que está pasando. Bueno, pero yo le mandé no ese módulo al cuadrado de Psi con Psi, sino como el BRA, como uno de los vectores de esa base que yo consideré. En este caso sería el 1, el vector 1, 0, por ejemplo. Listo, entonces, o sea, llamemos esto de otra forma. Digamos que esto es un Fi sub i con un Fi sub i, ¿sí o no? Pero yo tendría en el Ket, el Psi, que sería el estado del cromófono. Sí, exactamente. O sea, esto es para un estado de, para un solo estado. O sea, sería la población de un solo estado, ¿sí o no? Sí, si pone, por ejemplo, llamemos al estado del cromófono, sí. Entonces, si lo pone como el Ket, sí. Y considera como cada uno de los elementos de la base, esta que tiene ahí. Sí. Me explicaría mejor. Bueno. Venga. ¿Es que es lo que usted quiere colocar acá? Entonces, ahí en el bra, no, no, no. En el bra, Fi sub i. Ah, ya es que no había visto bien en el, en el WhatsApp, que era lo que usted había puesto. Entonces, en el bra, Fi sub i. Oye, ¿usted cómo le pasa si es un WhatsApp? Ah, no instala el, el teclado del griego. Ah, no tenía ni idea, creo que existía. Bueno, gracias. Entonces, esto es Fi, ¿cierto? Fi sub i, ajá. Y, sí, eso. Para usted, ¿quién es este sí? Ese sí es el estado del cromófono. Deme, deme, por favor, una expresión para sí. Sí, bueno, tendría que ser, bueno, como yo lo consideré, sería ya dependiente del tiempo. O sea, sería e, a la i, el hamiltoniano, sobre h barra, a la menos. Por t. Por el tiempo. Y entonces, el, el estado inicial sería el 1, 0. Es que es 1, 0. Listo. Ese sería el estado del cromófono. Y ya yo expresé el estado 1, 0 con los autoestados del hamiltoniano. Qué bueno. Entonces, obviamente, esto sería PI. ¿Sí o no? Sí. Sí, esa era mi pregunta. Esa era mi, lo que yo le quería, la pregunta que yo le hice esta mañana. ¿Sí es el producto interno? No, es el producto interno. O sea, si usted hace ese producto interno. Entonces, esto solamente, como son estados ortonormales, esto solamente le va a dar diferente de 0. Cuando fi sub i, el kit de fi i, sea igual a 1, 0 también. ¿Sí o no? ¿De qué otra fórmula puede dar diferente de 0? Sí, pero es considerando, sí, pero en la base de los autoestados del hamiltoniano, no en esta otra base. Ok. ¿Cómo escribió usted esa base? Eso nos lo puso Leonardo en el parcial 1. Entonces, básicamente lo exporté de ahí. Pero esa base, los autoestados del hamiltoniano coinciden, o sea, dos coinciden con esta base que usted tiene, fi. Y el otro sería una combinación del 1, 0, el 0, 1. Los otros dos serían, pues, una combinación lineal del 1, 0 y el 0, 1. Muy bien. Entonces, lo que usted tiene es que tiene una base acá, digamos, escojamos acá una base alfa, que es una combinación lineal de 1, 0 y 0, 1, ¿cierto? Pero uno de ellos debe tener un coeficiente. Bueno, muy bien. Hagamos esto así. Bueno, pero usted podría tomar, sí, usted podría considerar eso si, digamos, esos coeficientes dependen de las energías esas, E sub, G sub, I, Epsilon. Sí, naturalmente que sí, ¿cierto? Obviamente porque está en una rotación, una transformación de rotación, pero bueno. Entonces, esto es lo que usted tiene, ¿sí o no? Una superposición, una combinación lineal de este estado y este estado. Sí, ese sería un autoestado. Para yo, más o menos, este, esto no es un autoestado del hamiltoniano, ¿sí o no? ¿Cuál? ¿Cuál no es un autoestado? Alfa. Alfa sí es un autoestado. Prope, yo no tengo el hamiltoniano presente. Repítame el hamiltoniano, por favor, yo lo escribo acá. Uf, un momento. Sería el sumatorio. Esto es como si, más, si, y más, si, menos, de EI, la suma sobre I, como algo así, ¿cierto? Sí, hay una. Sobre IJ. Sigma I más, sigma J menos, ¿no es como algo así? Sí, faltan las, un operador de identidad por las energías del estado fundamental. Listo. ¿Cómo llaman ahí el estado fundamental? ¿Cómo es cero? E sub G sub I. Suma sobre I. E sub G sub I. Por la unidad. Listo. Eso es todo, Alejandro. Sí, sí. Muy bien. Entonces, ¿cómo procedió usted? Esto es un autoestado del hamiltoniano, ¿cierto? Muy bien. Eso señal que usted hace dinámica sobre este estado, la dinámica sobre este estado de cero. ¿Cierto? Correcto. Entonces. Entonces, si sube al estado psi, lo que yo hice fue expresar el uno cero, como un alfa, digamos un beta, que serían ajustados de h. Ok. Y entonces usted tiene uno cero como una combinación lineal de h, por lo tanto tiene dinámica, ¿cierto? Sí, correcto. Entonces, a ver, usted tiene el ket de alfa igual a A por el ket de cero uno, más B por el ket de uno cero, sobre cero uno. ¿Cómo, cómo, cómo? B de cero uno. No, está bien así. El cero uno está con el A. Ah, ya. Está bien. Está con el A, sí. Bueno, muy bien. Gracias, Kevin. Entonces, beta, esto es igual a A por el ket de cero uno, menos B por el ket de uno cero, sobre la raíz de A cuadra más B cuadra. ¿Usted lo tiene así o no? Eh, digamos que sí, porque yo lo que consideré fue, o sea, no lo normalicé, eso lo consideré después. O sea, yo solo dejé, digamos, ese alfa como un coeficiente por cero uno más uno cero, no deje nada más. Pero así podemos, podemos también mirar. Alfa más B. Ahí usted puede, ahí usted puede despejar el uno cero, por ejemplo. Exactamente. O puede despejar este también, cualquiera de los dos. Puede sumar o restar, ¿cierto? Sí. Muy bien. Entonces, esto sería acá, dos B. Sobre la raíz de A cuadra más B cuadrado por el ket de uno cero. Desde acá se obtienen lo siguiente. En estos estados. En el estado uno cero. Entonces es, a ver, es igual a la raíz de A cuadrado más B cuadrado sobre dos B, factor de la raíz de alfa. Perdón, es la raíz de alfa. Vamos a usar los cables acá. El ket de alfa menos el ket de beta. Es su primer autoestado. Un autoestado del Hamiltoniano es autoestado de cualquier otra cosa. Por lo tanto, tiene dinámica no trivial, ¿sí o no? Esto es el ket de alfa más el ket de beta. Listo. Y entonces. Bueno, tiene una dinámica no trivial. ¿Cierto? Entonces, ¿qué haces ahí? Entonces, ya ahí es aplicar el operador de evolución temporal. Ok. Digamos, al ket inicial, que fue el uno cero. Aunque pudo ser también el cero uno. Sí, realmente eso no importa porque hoy en día existe una invarianza traslacional ahí, ¿sí o no? Entonces, ya ahí usted resolvería la dinámica del sistema. Ok. Entonces, ya. Y con esto, usted calcula la población usando esta expresión de acá. Sí, pero también lo hice como usted dijo, como usted me dijo, con la matriz de densidad. Pero tuve que considerar una que otra cosilla. Por ejemplo, digamos, usted tiene ahí el estado psi, ¿cierto? Sí. Entonces. Digamos que usted va a calcular la matriz de densidad con ese estado psi. Lo puede hacer. Sí. Ya ahí tendría la dependencia temporal también. Y le daría. Lo haría así. O sea, la palabra. Lo primero es que, obviamente, si uno no lo sabe hacer así, entonces queda complicado hablar de matrices de densidad. Porque ustedes no lo han visto. Kevin me dice que no lo han visto. ¿Sí o no? Bueno, entonces, obviamente, eso es una cosa complicada. Ahora, a mí más se me complica pensar en poblaciones si no tengo una matriz de densidad. ¿Sí o no? Se complica mucho. Yo nunca he escuchado la palabra poblaciones en un contexto que no sea la matriz de densidad. Pero, de pronto, Leonardo se los definió a ustedes. ¿Ustedes tienen alguna definición, la hallada de Leonardo, sobre matriz de densidad? ¿Ve sobre población? ¿Quién les dice? No, no, la verdad. O sea, nosotros, la matriz de densidad sí ha salido una que otra vez en la discusión con Leonardo. Pero esto de población es completamente nuevo. Pues, vemos que frecuentemente Leonardo nos pone cosas nuevas también, los parciales. Es un buen profesor, ¿sí o no? Es complicado, pero sí es muy bueno. Los tira a ustedes, lo está tirando a los leones. Sí, pero, como le digo, yo lo hice de las dos maneras y da exactamente lo mismo. Porque es que además, Leonardo, perdón. No, tranquilo, disculpe usted, por favor, continúe. Ah, bueno. Porque es que además Leonardo nos pregunta dos cosas. ¿Qué es la densidad de estados? Perdón, la población de autoestados del hamiltoniano. ¿Qué sería con este psi al cambiar el ket 1, 0, por esa expresión que tenemos más abajo? O sea, cuando usted diagonaliza el hamiltoniano, si usted diagonaliza el hamiltoniano, naturalmente en la base en la que usted escribe el hamiltoniano diagonal, no es 0, 0, 1, 0, 0, 1 y 1, ¿sí o no? Eso está claro, ¿no? Me repite, por favor, eso. Cuando usted diagonaliza, eso no es un hamiltoniano diagonal, ¿cierto? O sea, usted tiene productos cruzados de las matrices de Pauli, ¿cierto? Entonces, cuando usted diagonaliza el hamiltoniano, naturalmente no le da eso, ¿cierto? Entonces, no le da, o si usted, más bien, si usted escribe el hamiltoniano en una base diagonal, la base no es 0, 0, 1, 0, 0 y 1, 1, 1, es una base distinta, ¿cierto? Una base rotada. Sí, correcto. Sí, de acuerdo. Bueno, muy bien. Entonces, a ver... Por lo tanto, en la nueva base, usted tendría una dinámica, en la base diagonal, tendría una dinámica debido a que la base es una superposición de los autovectores de la hamiltoniano. Y usted tiene eso por matriz densidad y lo tiene por ese método que usted me está describiendo. Estoy un poquito confundido con una cosa. Usted tiene ese cálculo a lápiz en este momento ahí, ¿o no? Sí. ¿Me lo podría escanar y me lo podría enviar, por favor? Yo lo reviso. Pero, digamos, este, con el módulo al cuadrado o con la matriz densidad? Los dos. O sea, usted dice que le da igual por los dos métodos y que la dinámica de los otros dos autoestados le da cero, ¿cierto? O sea, tiene mucho sentido porque, por ejemplo, cuando usted rota, ¿qué pasa si usted, digamos que esto, usted lo puede considerar, ese problema del cromóforo es un problema que es equivalente a este? Pues, dame cuidado. Entonces, en mecánica cuántica es muy útil considerar geométricamente, es decir, visualizar geométricamente en el espacio de Hilbert los problemas. ¿Por qué resulta que lo que nosotros, lo único que a nosotros nos preocupa cuando hacemos dinámica es la geometría en el espacio de Hilbert, independiente de la física del sistema? Pueden ser físicas diferentes, pero la geometría en el espacio de Hilbert es la que determina la dinámica, no la física del sistema. La dinámica, le coloco un ejemplo, la dinámica, por ejemplo, la dinámica de un átomo de dos niveles es idéntica a la dinámica de un espino en medio. ¿Está de acuerdo o no? Si no está de acuerdo, está bien. Le puedo explicar. Alejandro, ¿está por ahí todavía? Profe, pues no, no lo veo claro en este momento. Háme cuidado ya. Isomorfismo geométrico. Isomorfismo geométrico. Cuando nosotros hablamos en geometría diferencial, de que dos sistemas son geométricamente isomorfos, entonces nosotros estamos hablando, usted puede hablar tanto en términos de topología como en términos de geometría diferencial. Es decir, usted puede hablar desde una perspectiva local o una perspectiva global de una variedad, ¿cierto? En un espacio de Rn o lo que sea. Nosotros estamos diciendo que si usted, por ejemplo, se ubica en un punto de un espacio de Rn y que usted dice, listo, en este punto, alrededor de delta x1, delta x2, delta x3, yo voy a medir la curvatura de esa variedad, ¿cierto? Puede que la variedad sea diferente, ¿sí o no? Posiblemente. Pero la curvatura alrededor de ese punto es la misma para diferentes variedades. Entonces usted dice que esas variedades en ese punto son isomorfos, porque tienen las mismas propiedades geométricas. ¿Sí me explico? Sí, sí. Vamos a ver, por ejemplo, spin 1. Perdón, spin 1 medio y acá vamos a colocar átomo. De dos niveles. Sistema de spin 1 medio. ¿Qué es un sistema de spin 1 medio? Es sencillamente un spin up, get up, get down. ¿Cierto? Este de acá es simplemente, se tiene un electrón acá que puede estar en el estado fundamental que es brown state y tiene otro acá que puede estar en el estado excitado. ¿Cierto? Probabilidad del estado excitado acá. Esta vaina sí la tuvieron que haber visto con Leonardo, pues. Se llaman las oscilaciones de Rabí. ¿Sí o no? Esto sí lo vieron, ¿cierto? La probabilidad del estado excitado oscila con el tiempo. ¿Sí o no? Esto sí lo vieron, ¿cierto? Y, naturalmente, la probabilidad del estado fundamental, pues, también. Se llaman oscilaciones de Rabí. ¿Sí o no? Esto sí lo vieron. Bueno, de pronto, Leonardo había guardado este tema para cuando ustedes vieran teoría perturbativa dependiente del tiempo. Digamos que eso también es posible. ¿Sí o no? Entonces. Esto es un observable, por ejemplo. ¿Cierto? Usted coja y calcula ese observable para este mismo sistema de acá. Y resulta que le da que la probabilidad para observar spin-up en Z. Y la probabilidad para observar spin-down en Z en el tiempo. O sea, la U en, no en Z. Tenemos la probabilidad para observar spin-up y spin-down en alguna dirección. ¿Sí o no? También, probabilidad para up y probabilidad para down. Oscila. Estas oscilaciones de Rabí. Antes, la suma de esto tiene que ser uno, ¿cierto? Esas oscilaciones de Rabí son idénticas para la base up-down que para la base ground-excited. Las mismas. Eso se debe a que el hamiltoniano para spin-up y para spin-down es geométricamente isomorfo con el hamiltoniano para un átomo de dos niveles. ¿Cómo es el hamiltoniano? Un átomo de dos niveles, hamiltoniano. Energía del ground state por E, G, Ket, perdón, Bra, G. Más energía del excited state por Ket-excited por Bra-excited. Más una hibridización entre excited y ground. Esto es ground times Bra-G. Más da masterisco por Ket-excited por Bra-G. Este mismo hamiltoniano tiene por usted el sistema spin-on medio. Esto no importa quién es. Vea, este puede ser spin-up. Y spin-up, ¿cierto? Y este puede ser spin-down, spin-down. Realmente no importa porque en el espacio de Hilbert, esos simplemente son vectores, ¿cierto? Cada uno de esos sistemas es un sistema de dos niveles o naturalmente dimensionalidad dos. Y en el espacio de Hilbert, la representación de Ket-up puede ser 1, 0. Esto puede ser 0, 1. ¿Cierto? Lo mismo acá. Ground podría ser 1, 0. Y excited podría ser 0, 1. Si usted ve el hamiltoniano desde un espacio geométrico de representación, el hamiltoniano para el átomo de dos niveles y para el spin-on medio son exactamente lo mismo. Porque geométricamente los estados están representados de formas iguales. Aunque la física del átomo de dos niveles y del spin-on medio es distinta, los sistemas son geométricamente isomorpos. entonces y del fin-on medio es distinta, y del fin-on motivo son dieométricamente isomorficos. isomorfe entonces ahora yo de esta forma conociendo un problema muy conocido o más bien un problema muy importante muy relevante también puedo llegar a la a lo que usted ha acabado de llegar ahí Alejandro entonces aparece ese problema usted tiene acá un site cierto, un lugar y tiene acá otro en el problema que les puso Leonardo en el problema que les puso Leonardo esto es el cromóforo uno y el cromóforo dos cierto, esto puede tener por ejemplo cero excitaciones y puede tener una excitación esto, cada uno de esos cromóforos Alejandro es un sistema de dos niveles estamos de acuerdo ¿sí o no? sí por lo tanto cuando usted pone estos dos cromóforos a interactuar forman un espacio de Hilbert de dimensión 4x4 debido a que el espacio de Hilbert es la el producto tensorial de un espacio de Hilbert de 2x2 por el producto tensorial de un espacio de Hilbert de 2x2 bingo ¿sí o no? hay otra forma en la que usted puede hacer eso se lo puede ver con una muy conocida no creo que esto le sirva mucho ahora pero después cuando en tres semanas le va a servir mucho lo que usted está explicando usted puede hacer esto de esta forma usted puede decir que cada sitio puede haber un electrón spin up o un electrón spin down ¿cierto? es exactamente lo mismo esto acá el hamiltoniano que usted tiene allá se puede escribir mediante algún tipo de transformación como una constante j que multiplica a S1 que es el operador spin para este sitio producto punto S2 que es el operador spin para este sitio la base si usted escoge la base como usted la escogió allá ¿cuál es la base? la base W que usted escogió es cuando hay un electrón up acá y un electrón up acá o sea que esto es up up down down en los dos up down y down up esto en el sistema al que este sistema de spin es isomorfo este sistema es isomorfo la base sería esto sería por ejemplo acá sería 1 1 sería 0 0 sería 1 0 0 1 si o no Alejandro estamos de acuerdo profe si totalmente de acuerdo resulta que este problema se puede hacer supremamente sencillo esto es muy fácil de hacerlo esto es diagonalizable a mano y a pegar que es lo que usted hizo entonces Hspin se puede escribir en una base diagonal como J cierto J J y menos 3 J ahora la base en la que esto es diagonal es W igual a 1 sobre la raíz de 2 por eso yo puse inicialmente 1 sobre la raíz de 2 porque es que ese problema que se tenía es muy conocido 1 sobre la raíz de 2 por el que de up down menos el que de down up si usted quiere hallar la evolución temporal de cada uno de estos autoestados la evolución temporal de esto no cambia con el tiempo porque esto es un autoestado de este hamiltoniano ¿si o no? entonces este no cambia con el tiempo perdón este pero este tampoco porque este también es un autoestado hamiltoniano ¿si o no? más sin embargo estas son combinaciones lineales de los estados de los hamiltonianos por lo tanto esto tiene una non trivial dynamics la energía de este es menos 3 j la energía de este es j ¿si o no? y con esas energías usted puede hallar la evolución temporal sencillo ¿cierto? ya tiene usted obviamente el autoestado usted en el sakura y está la expresión para hallar la dinámica no trivial cuando los autoestados son combinaciones generales del hamiltoniano entonces esto también es algo supremamente conocido la dinámica de estos dos autoestados la pregunta es si usted obtuvo la dinámica para estos dos autoestados le estoy hablando de la dinámica acá le estoy hablando de la dinámica del KET no de una población yo a mí me queda complicado digamos que no asociar lo que pasa es que Leonardo es una persona muy talentosa pero yo no soy tan talentoso como Leonardo entonces me imagino que él elaboró de alguna forma el problema para que ustedes lograran llegar al concepto de población sin la necesidad del operador de estado yo en este momento yo no veo cómo hacer eso ¿cierto? entonces acá estoy buscando este es el libro que manejamos Leonardo y yo es el libro de Quantum Disciperive Systems ¿cierto? de Ulrich Weiss y el libro de Quantum Noise de Peter Solis ¿cierto? Ustedes ven el libro desde el primer capítulo básicamente que comienza a hablar del operador de estado entonces obviamente para asociar la población a algo entonces la población se asocia a los elementos diagonales del operador de estado los elementos matriciales diagonales no sé si de pronto acá en Quantum Disciperive Systems déjenme ver yo pero si de pronto por acá intuitivamente como lo está haciendo Alejandro de pronto antes de utilizar el operador de estado utilizando alguna otra cosa yo lo intenté con esa probabilidad porque eso sería la probabilidad de encontrar ese estado sí en el estado inicial que sería uno cero no tiene todo el sentido del mundo sí o no sí eso debería ser debería coincidir con la población que yo digo que de hecho coincide pues a mí medio coincide bueno entonces ¿por qué no me manda esa parte yo la reviso? yo no le puedo decir como yo no voy a calificar esto yo no le puedo decir si está bien o mal ¿sí me entiende? no le puedo decir si está bien o mal pero envíemela y yo le doy alguna recomendación ¿sí me entiende? sin decirle si está bien o mal porque no podría ¿sí me entiende? sí seguro cuando yo sea el que esté calificando el trabajo entonces yo decido si le digo si está bien o mal yo esa decisión no la puedo tomar porque esta no es mi yo no estoy evaluando esto yo no puedo interferir con la evaluación de Leonardo ¿cierto? y si pudiera no lo haría entonces pero usted me puede enviar porque de todas formas esta es una discusión que yo creo que de todas formas beneficia mucho a los otros compañeros no sé ahorita podemos hablar con Héctor al respecto que también tenía una pregunta y les puedo dar una recomendación ¿cierto? yo les recomiendo que piensen en este problema de esta forma o les recomiendo que no en este problema de esta otra lo que sí le puedo decir es que ese problema que es isomorfo al problema de dos spines es un medio Alejandro tiene una dinámica muy conocida entonces si usted busca la dinámica para un problema de eso se llama este Hamiltoniano que yo les escribí acá que se los voy a obtener en clase después vamos a obtener este Hamiltoniano en clase se llama el Hamiltoniano de Heisenberg ¿usted lo ha escuchado Alejandro? no pero si usted sube la gráfica de las oscilaciones de Ravi que tenía me resultó en algo idéntico las poblaciones se comportan así tal cual una función es un seno al cuadrado y la otra exactamente es uno menos coseno al cuadrado uno menos coseno uno es un seno al cuadrado menos coseno al cuadrado y uno menos coseno al cuadrado ¿cierto? entonces porque los sistemas se comportan de forma idéntica o sea que si yo conozco la dinámica para este sistema de interacción entre dos spines es un medio conozco la dinámica para el sistema de interacción entre dos cromóforos es exactamente en el espacio de Gil pero es idéntico lo que es que Leonardo trabajó mucho en esto muchísimo ¿cierto? entonces me acuerdo que para él es un problema muy apelativo en esto de Light Harvesting Systems ¿cierto? muchísima trabajo tienen papers muy buenos entonces me imagino que los quiere llevar a ustedes de alguna forma a pensar en la parte física mientras desarrollan el formalismo matemático eso me parece genial Light Harvesting Systems de hecho quiere que le pase el paper de pronto les ayuda en la parte física ¿le parece si le paso el paper? sí pero estaría bien yo lo busco acá en el chat con Leonardo un segundo documentos creo que es este physical chemistry tal cual ese es el Hamiltoniano pueden estudiar la física de este paper ¿cierto? entonces estudien la física miren para qué es para qué sirve no es tan complicado o sea ahí está básicamente que lo que está describiendo es mecánica cuántica que todos ustedes dejan de conocer ¿cierto? y ahí está el Hamiltoniano hay una cosa que de pronto ustedes acá no conocen en mecánica cuántica es la interacción dipolo la interacción dipolo eléctrico ¿cierto? pero el resto de las cosas son conocidas realmente este Hamiltoniano es mucho más complicado en el paper que lo que ustedes necesitan ¿cierto? pero pues de todas formas esto les puede dar como un sabor sobre la física del problema es más no les voy a compartir todo para que de pronto no se vayan como a nublar mucho pero les puedo compartir las primeras dos páginas un segundo listo a ver le comparto esto a usted usted se lo puede compartir a los compañeros que quieran o lo que sea a ver listo ahí me quedaron las páginas al rey me quedo primero la segunda y después la primera pero bueno entonces si a usted le dio eso lo mismo por la matriz densidad y por el operador de estado perdón por el operador de estado y por naturalmente me parece muy genial lo que usted hace con la función de onda ¿cierto? entonces debería estar bien pero envíeme el cálculo yo se lo reviso por favor ¿le parece? sí usted podría hacer un favor me puede me puede enviar el cálculo que usted hizo en el primer taller para yo ver mediante qué análisis llega usted a la conclusión de los autoestados y los de los autoestados rotados y los autoestados originales por favor bueno prueba también yo ahorita antes de acostarme lo reviso listo Alejandro listo prueba entonces yo le envío un comentario chicos ya vengo Héctor ya vengo para que sigamos hablando no disruption de los autoestados entonces c me lo no no y no no o no no é Gracias. 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 Y Christian, Luis Adriani, Kevin, ¿tienes alguna pregunta del taller, de lo de ayer o qué? No, no, profe, yo apenas estaba empezando con este punto, con este primer punto, pues básicamente, antes de unirme, estaba arrancando con ese. No, yo ese tres lo hice de una forma completamente impráctica, pues yo no les recomiendo, sí o no. No, háganlo como dice Leonardo, yo lo hice por unas transformaciones canónicas, yo después las explico en clase, porque es importante saber la transformación canónica, pero eso háganlo por los braques de mundial, yo la verdad no sé cómo trabajar ese punto por ese lado. Yo lo trabajo con una cosa que llama, ustedes de pronto en el primer taller o en clase no demostraron, ¿les han escuchado esto? La identidad. De Baker Hausdor. Pero no la dejó como demostración a nosotros, o sea, entre hoy nos dejó la demostración a nosotros. ¿Y usted la hizo o no? Este también había visto en el curso editorial y también se hizo en el taller un caso especial, o sea, no en general, sino un caso especial de la identidad, se hizo en el taller. ¿En qué otro curso hicieron esto, don Tiago? En el taller, en el taller, en el taller, en el curso de física matemática, se entregaba esto y también se hizo una demostración de decir, no tan extensa, porque en el de sensorial como que nos cortaron las heridas a cierto punto de la identidad. Bueno, listo, nosotros vamos después a hacer una cosa con esto. Uno puede hacer ese tipo de transformaciones de esta forma, pero ese problema está diseñado para hacerlo con los braques de mundial. ¿Sí o no? Entonces, háganlo por ahí. Kevin, si tiene alguna pregunta particular de un cálculo en la que yo lo pueda desenredar, mándeme el cálculo al WhatsApp y yo lo reviso. Entonces, pero ese punto me parece más importante que sigan las instrucciones de Leonardo. Ustedes en el punto 2, no sé cómo van con el punto 2. El punto 2 es relativamente sencillo. ¿Tiene alguna pregunta sobre el punto 2? Oigan, ¿será que le pedimos tiempo a Leonardo hasta el domino? Yo creo que sí, sería bueno porque por lo menos yo estuve, pues últimamente tuve muchas actividades y yo apenas, por ejemplo, hoy apenas empecé a solucionar el parcial, apenas justo hoy, hace 10 minutos arranqué con el primer punto. Entonces, pues el parcial, la verdad, no se ve como tan difícil, es más bien como larguito. Entonces, a mí eso me parecería bueno que se pidiera tiempo al profe. Ok. Probe, yo por ejemplo, pues sí, es sencillo, pero y los que dicen los compañeros, sí sería bueno más tiempecito, pero sí. Les voy a dar un tip para el segundo punto, pues. Cierto, para que no digan que uno nos deja la deriva. Háganse en esta pregunta. Ustedes saben que estado coherente. De pronto, esto les ayuda un poquito a avanzar en ese segundo punto. Un estado coherente es el autoestado del operador de instrucción, ¿sí o no? Cierto. Muy bien. Recuerden una cosa. A y A daga representan observables conjugados, ¿sí o no? De la misma forma que X y P. Entonces, cuando usted hace, pregunta, ¿cuánto da el conmutador entre X y P? Y H barra la identidad. Y H barra por la identidad. Muy bien. Listo. Típicamente cuando yo tengo el conmutador entre X y una función de P. Esto es Y H barra por la derivada de la función de P respecto a P. ¿Cierto? Bueno, si esto fuera un vector acá, digamos, si esto fuera, vamos, R, por ejemplo. Entonces, más nos valdría expresar esto nosotros en términos de componentes. ¿Cierto? Entonces, el conmutador entre X y, ¿cierto? Y F de PJ, por ejemplo, sería igual a IH barra por la derivada de F de PJ con respecto a PI por delta IJ, ¿cierto? Entonces, esto es debido a que X, Y y PJ son variables conjugadas. Consideren esto acá. Si A y ADAGA son variables conjugadas. ¿Cuánto da A? Entonces, el conmutador entre A y una función de ADAGA es igual al conmutador entre A y ADAGA por la derivada de F de ADAGA con respecto a ADAGA. Esto vale uno. ¿Cierto? Cojan y apliquen esto. Sobre el KET de Lambda, por ejemplo. En Sayan, aplicando esto. Sobre el KET de cero. Y expandan F de ADAGA con una serie de Taylor. Entonces, F sub cero más F1 por ADAGA más un medio de F2 por ADAGA al cuadrado, etc. La cosa pinta como por este lado. Listo, chicos. Pero ¿no sería mejor como verlo con, en vez de A, pues con A, para ir cortando como la serie? No te da por A. Necesitas una variable conjugada. Si el operador, si el estado coherente es un autoestado, el operador A, para expresar el estado coherente, vas a necesitar la conjugada de A. ¿Sí me entiendes? ¿Sí me entiendes? Lo puedes intentar hacer por ahí, Adrián. No hay problema. Pero no creo que vayas a llegar. ¿Sí me entiendes? ¿Sí me escucha, Adrián? ¿Sí me escucha, Adrián? Dime. ¿Sí me escucha, profe? Sí, señor. Puedo ir cortando la serie de Taylor, pero pues habría que verlo como usted dice. Si necesitan las variables conjugadas. De ahí pueden salir varias cosas, ¿cierto? De ahí pueden salir expresiones, por ejemplo, para... Pueden salir expresiones, por ejemplo, para... Algo que se llaman estados comprimidos. Se llaman squeeze states, ¿cierto? Y en squeeze states aparece tanto A como ADAG. ¿Sí o no? Lo mismo en el estado coherente. Entonces, el estado coherente en últimas te va a quedar en términos... El estado como tal te va a quedar en términos de algo como E a la menos algo a la ADAG actuando sobre algo. ¿Sí o no? Es importante para poder generar el estado coherente, ¿cierto? Entonces ya ustedes saben desplazar y mover A y ADAG dentro de un cálculo con conmutadores. Entonces no creo, pues, digamos que eso les ofrezca mucha resistencia, ¿cierto? Entonces, pero igual, si alguno de ustedes necesita... De pronto mañana nos vamos a ver a las 10 de la mañana. Yo ahorita les envío el enlace con el compañero Alejandro, con el compañero Luis Adrián, ¿cierto? Para que nos conectemos y nos sigamos conectando por ese enlace. Igual, ustedes quieren pedirle un plazo a Leonardo para el domingo, ¿cierto? Entonces, a ver. Venga, yo pienso una cosa. El domingo... Bueno, yo cumplo años el lunes, pero me van a celebrar el cumpleaños el domingo. Entonces el domingo voy a estar, digamos que un poco... Y... ¿Cuál será la palabra? No ocupado, sino... No localizable, pues, ¿cierto? Entonces, porque voy a... Gracias, chicos. Voy a... Voy a una finca con mi esposa donde el internet es inexistente, ¿cierto? Pero de todas formas me pueden intentar escribir y yo trato de responder, ¿cierto? Entonces, de aquí al sábado yo les recomendaría que... No, no, no. Una fiestica chiquita. De aquí al sábado yo les recomendaría que traten de hacer todo lo que puedan. Si Leonardo les da, obviamente el plazo está el domingo. Para que me puedan preguntar. Yo les puedo ofrecer esta semana que tienen que entregar, que si ustedes necesitan. Si ustedes lo necesitan. Entonces me escriben y yo aparto el espacio de las 6 de la tarde de esta semana para que ustedes me puedan preguntar sobre el taller. Siempre que vayamos a entregar un taller, podemos hacer eso. Les puedo apartar el espacio de las 6 de la tarde para que ustedes pregunten todo lo que necesiten. ¿Les parece, chicos? Va, pues, muchas gracias y felicidades. Felicidades adelantado. Que la pasen muy bien. Gracias, Ege. Entonces, nos vemos mañana, chicos. A las 10 y entonces seguimos conversando. ¿Listo? Listo, profe. Listo, profe. Dale, pues, profe. Como hablando, pues, hermano. Bien, profe. Muchísimas gracias. Listo, muchachos. Gracias. Muy bien. Chao.